Si es un hombre, yo gringo Ahí va la que me tiene destrozada el alma Ella sabe que sin ella no puedo vivir Me tiene vuelto loco y sin idea Y si no me acepta, ¿qué será de mí? Cada vez que ella me mira, se me agota el aire Y si me habla muy de cerca, pierdo la razón Estoy como un tonto enamorado Es dueña absoluta de mi corazón Pero lo malo es que ella sabe que la quiero tanto Sabe que su cuerpo lo deseo tanto Y por más que trato de buscarle el lado Ella me desprecia, no me hace caso Y estoy sufriendo por la forma que me trata Con este amor tragado que me mata Hasta he perdido el control de mi vida Y aún no me decido todavía Ay Dios A decirle que yo me quiero morir Que se compadezca, que se apiade de mí Que entienda que no tengo motivos ni razón De seguir viviendo si no logro su amor A decirle que yo me quiero morir Que se compadezca, que se apiade de mí Que entienda que no tengo motivos ni razón De seguir viviendo si no logro su amor Su amor Su amor Su amor Su amor El tringo Cada vez que ella me mira se me agota el aire Y si me habla muy de cerca Y si me habla muy de cerca pierdo la razón Estoy como un tonto enamorado Estoy en absoluta de mi corazón Pero lo malo es que ella sabe que la quiero tanto Sabe que su cuerpo lo deseo tanto Y por más que trato de buscarle el lado Ella me desprecia, no me hace caso Y estoy sufriendo por la forma que me trata Con este amor tragado que me mata Hasta he perdido el control de mi vida Y aún no me decido todavía Ay Dios A decirle que yo me quiero morir Que se compadezca, que se apiade de mí Que entienda que no tengo motivos ni razón De seguir viviendo si no logro su amor A decirle que yo me quiero morir Que se compadezca, que se apiade de mí Que entienda que no tengo motivos ni razón De seguir viviendo si no logro su amor A decirle que yo me quiero morir Que se compadezca, que se apiade de mí Que entienda que no tengo motivos ni razón De seguir viviendo si no logro su amor Va a decirle que yo me quiero morir Que se compadezca, que se apiade de mí Que entienda que no tengo motivos ni razón De seguir viviendo si no logro su amor